Mávila Huertas no supo qué hacer cuando la llamaron con otro nombre en el enlace en vivo. Un momento bochornoso pasó Mávila Huerta durante una entrevista con la secretaria general del SUTEP, Cusco, Ángela Moreno, luego de ser confundida con otro nombre. Tras el hecho, la periodista, que fue nombrada como Yesenia, tuvo una peculiar reacción en vivo. Mira los lados, sonríe un poco y trata de disimular su incomodidad. Sin embargo, la comunicadora no interrumpe a su entrevistada y deja que continúe su denuncia, que se trataba de un disgusto por parte de las cabezas del SUTEP de Cusco, que han visto el recién nombrado sindicato de maestro FENATE, fundado por Pedro Castillo, como un intento de atomizar el sindicato magisterial. Como se recuerda, el jefe de estado lideraba una organización sindical denominada Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE, que buscaba su legalización. Con su llegada a Palacio de Gobierno, ese deseo se hizo realidad, hecho que molestó a profesores del SUTEP que tildaron como una traición. ¿Pero qué dijo él antes de ser gobierno? Él dijo la unidad, como es un maestro desde la región del Cusco. Por dos veces hemos hecho una reunión por Zoom. Mi persona ha aglutinado a todos los maestros de la región del Cusco, quien le ha dado su apoyo, porque es un maestro. Y hemos dicho que va a cumplir con la unidad. Y esa unidad significa respeto en forma integral en todas las dimensiones, en todos los aspectos, y cumplir las necesidades de la comunidad educativa, en especial a los maestros, porque hemos sido excluidos por los diferentes gobernantes en nuestro país del Perú. Por lo tanto, desde la región del Cusco, hemos dicho y esperamos una justicia real para que él pueda derogar esta ley trasnochada, porque es falta de respeto al magisterio del Perú. Porque nosotros, como maestros, como formadores de una sociedad, inmersos que somos también, no podemos vivir en medio de pelea, en medio de discrepancia, sino la unidad para poder llegar a hacer un cambio. Y ese cambio significa peruanizar el Perú en forma integral, con mucho respeto, con los aliados que tenemos, que son los medios de comunicación, y el pueblo profundo, desde las más zonas inhóspitas que merecen respeto el maestro, frente a la población. Por otra parte, Ernesto Mesa, dirigente del sindicato magisterial CIMA, Cusco, tildó de aprovechamiento y abuso de poder la inscripción de FENATE a nivel nacional, la derrama, maneja activos de 2.200 millones de soles, no es poca cosa. Lo que busca FENATE es la derrama magisterial, y Patricia Roja la defenderá a muerte. La comunicadora tuvo esta particular reacción, pero prefirió no detenerse en ella. ¿Mera confusión? ¿Qué te parece que Castillo haya inscrito y registrado su sindicato desplazando a los de otros profesores? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.